¿Quiénes van a operar? Vamos, vamos. Hay que ver cómo va a quedar la señal de Morelia aquí. Ah, de verdad. Ya me había olvidado. Ya le chupo a mí. Yo estoy en el que quiero y no quiero entrar. ¿Por qué? ¿Y de tránsula? Adiós. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar? No va a ser a ella que la van a echar a la punta. Voy a comer. No, lo que pasa es que como yo salí allá alegando que la Kelly no hace que me mande a la droga. Salí bravo con ella. No, pero ¿qué es lo que no te cuadra? ¿Qué es lo que no te cuadra? ¿Qué es lo que no te cuadra? Lo que pasa es que como ayer la reseña le dejó a dejar la invitación. Ajá. Y ella solo se la recibió pero después se la devolvió. Por eso después que yo me enojé con ella. Yo le dije que ella tenía que ver. ¿Por qué te enojaste? Ajá. ¿Qué le dijiste? Buen info. No estaba aceptando la invitación. ¿Quién fue al fumar por regalarme un poco? ¿Cómo le voy a decir batear algo a alguien que me está dando posada a mí? A la ley. No sé que por el mundo quiere entrar. Por el mundo quiere entrar es que el rato viene pero por el mundo quiere. Está como que Wilder me mande a hacer batear algo y él es el que me está dando chance a mí. Si yo me le ponga el tiro y no vaya y me malé con él en vez de que él se malé conmigo. Ahí pensalo bien vos chupas. Se la van a perder. Ya se te va a entrar. Yo sigo a entrar porque... Por respeto. Por respeto. Está bien hay que entrar. Yo traje un regalo. Yo no sé, pero yo sé que... El Wilder me trajo un regalo dijo ahora. Pero yo por lo menos... A ver. Yo estaba buscando a la lagartía ahí. Dijo Wilder que iba a decir cuando tuviera adentro. Ahí está su regalo le voy a decir. No, no, no. Yo lo traje pero una vez de que... Él representa a todos. No, pero... Lo que pasa es que mira te voy a decir una cosa. Sabes que es lo que tiene vos este... Vos este... Este chupacabra. Vos digo vos pelón. Ajá. Es de que ustedes pueden estar peleando y enojándose entre grupos. Pero digamos uno tal vez como encargado o como persona que está un poquito más arriba. Ajá. No puede venir y tomarse ese problema personal va vos. Ah no. Yo por lo menos va vos como de respeto vos ahí está aunque sea un regalo. Al menos yo siempre he llevado. Lo único que tiene es que a mí no me gusta entregarlo. Si lo hagas a otra persona. Yo siempre se lo digo entregarlo vos. A mí me lo da. Aunque la persona diga ah solo aquel año llevo un regalo. Pero en realidad es que siempre los he mandado. Ajá. Pero como yo no soy así que como que dice mira grabame que ahorita lo voy a entregar. Para que diga. Solamente en ocasión especial yo paso adelante y entrego el regalo porque de verdad querían entregarlo yo. Ajá. Entonces va a ser así mira. Va a ser así va. Dejémoslo acá una vez para que después nos digan de que yo hice algún traqueteo para que esto sea así. Ajá. La Morelia no se quiere ir para su casa ni la Macle porque yo dije o sea que por ella yo no voy a perder mi día. Ajá. Porque aquí vamos a estar unas tres horas por lo mismo. Nosotros más venimos yo más vine pues la Macle se vea yo más bien porque no quiero perder mi día de trabajo. Si hubiera sido. Ahora si ella hubiera dicho mejor les pago sus días no llegue. Ahí. No hubiera nos venido. Pues si. Desde ayer no nos habíamos quedado ya no habíamos dormido. Pero si nosotros sabemos que aquí. Esto solo pasa en tu pueblo. Si aquí van a estar aquí abajo. Aquí vamos a ganar. Y la Macle trae un regalo. Yo lo saqué adentro. Ajá yo me sé que era tuyo. La Macle ya dijo. Tiene buen corazón. Si la Macle y la Morelia quieren estar aquí afuera. Está bien. Está bien ma. Cierto. Pero ya digamos que el problema es problema. A veces que yo soy muy amistado para eso. Jejeje. Yo no sé que va a ser con Chupacara también. Aquí está afuera con ellos. Que mire. Aquí le voy a dar compañía. Ya tenemos que. Los Chupacara. No te dijeron que no entrar. No. Sí. Ajá. Ya ves. Si es. Ajá. Es traición. La Macle no le va a dar posaje. No no hubiera venido. Se siente así apenado. Por lo que dijo a la Kayle. Es plan. Como que dice. Él está inmensa. Ajá. Quedate aquí. No hacía tres comidas. Tiene comida. Pero no quiere entrar. Porque sabe que lo puede destacar. Una comida de hoy. Puede perder la comida todos los días. Eso no viste lo que le dijo a la Kayle. Una de hoy le puede costar la del resto del año. No. No. Pensalo bien. No siquiera que les hagan compañía aquí a las patosas que se queden. Ya que ya todos van a estar aquí afuera. No, pero adentro sí está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Pintado ya están invitados ahí. Pintado ya están invitados ahí. Ya hay invitados. Solo una mesa ahí. Y la dos de la una. Está con manta. Pala. Para mí esa fiesta no es buena. ¿Sabes por qué? Si hubiera cerveza para mí sí es buena. No hay cerveza. No hay cerveza. Pisa. Y... Hay bujo. No hay bujo. También de nosotros aunque no lo hagamos muy agarnado. Lo importante es que esté la chela ahí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. ¿Por qué vamos a estar ahí celebrando en grande mi cumpleaños y solo trompa? ¿Vas a estar haciéndose por gusto? Pues sí. Pues sí. Nosotros la pagamos bien. Pues sí. ¿El cambio ahí a qué va a estar ahí? Todas mudas. No, no, nada. Aquí no iban a venir. ¿Vas a venir? Cuchillo no tiene que venir. ¿Vas a venir? Ahí está bien. ¿Vas a quedar afuera? Hasta ahorita lo vi yo por los pequeños. Hay hambre va a cocinar. Hay hambre pues. Hay hambre. Hay hambre. Va a colocar adelante la Kelly. ¿Se va a quedar afuera va Nora? La Nora sí queda afuera. ¿Tal vez nos traen aquí afuera la comida? Tal vez nos traen. Ahí estamos bajo tu pedazo. La Nora se vino porque no quiere perder su día. Yo también. Yo no quiero perder mi día. ¿Y tú sabes que hay adelante la Kelly? Yo la voy a ir. ¿Qué no voy a ir? ¿Qué quiere que pierda mi día también? A todos los malabones querido. Pero no hubiera dicho. No, tú me lo va a pagar. No, ella no va a pagar el día. No, ella no va a pagar el día. ¿Usted se lo va a pagar? Si perdemos no vamos a pagar el día. Sí, pero ella solo está viniendo y se va a quedar aquí afuera. Pues sí, aquí afuera no va a quedar. No van a entrar. Cuando ustedes la miren adentro ahí sí tienen que hablar. Bien, bien, bien. Porque ahorita nadie está adentro también. Yo en aquel día puedo irme detrás de la Morelia cuando Marco la mandó a escamar. Perdí mi día. Yo también. Yo no voy a ir a nadie. ¿Vos por qué? ¿Querés ganar de chupar? Por amigo, dice. Por amigo, dice. Por amigo, dice. Yo porque era un cuartel de lama. Cuartel de chupe. Por amigo te siguió, dice. ¿Qué ganas? ¿Ganas de ir a chuparte niña pelón? ¿Y cómo se agarraron todo? ¿Para que pelón gana de chuparte niña? No, para que son caras. Yo a una amiga nunca la dejo. Vamos a ver que la está llamada al hospital. Vamos a ir a ver vos. ¿Cómo van a estar tomando? Amigas es porque no van a tomar. Por eso llaman amigos. Mientras no, no hay amigos en este mundo. Ya es costumbre de uno. O sea que si chupacala está ahí entre. Está indeciso. Pablo, mira. El color cambió, mira. Pensando, estás entre la espada y la pared. Te pago para que te sentes bien. Si escoges esto, o escoges el otro. ¿Cuál que era? Si decís de acá dos o el plan de dos. El plan C. Pero él es muy bruto para escoger. Porque la Hayley ha estado con él en la casa. Ahí está. Está bruto. Está escogiendo algo que él no tiene que estar pensando en nada. Bruto, te ves bruto. Yo no sé que puta es aquí en la casa. Estás con la Hayley y está comiendo bien. Por eso no entraba todavía. Lo que pensabas. Es que mira, él se quiere dar cuenta bien bien. De que es el lado más caliguana. Por acá. El coche invitaron. Ahí está. ¿Dónde es el coche? ¿Dónde está parado? El coche. El coche. El coche. Te invitaron también coche. Invitaron coche. El coche. El invitado especial. Están con arete. Vienen tirando flotas. Qué tipo. Muchos machos ahí. Me dijeron que no viniera. Di una de las dos cosas. Aquí estoy siguiendo el alero. Aquí voy porque aquí vengo. No traigo nada porque no tengo. Siguiendo a chupacar. Siguiendo a chupacar. Siguiendo a chupacar ahí también. Como ya estaba copiando. Vamos a chupar, vamos a chupar. Así le está diciendo. Ajá. Y ahora te puedes decir eso. No te puedes decir eso porque ya. Vámosle. Vos te dijiste rogar pizza. Le costó venirse. Pues si. Allá en el cumpleaños. Ahí chupes medio. Soquemos. Están vistando acá. Sin moda. Ni modo que acá hay comida. Aquí hay cerveza. Nada más importante la cerveza. Ahorita vamos para. Por el sol. Vamos a apartar un poco. Para venir al comercial. De gira. Sí. Vaya. Mi comida te voy a traer. Ahí te voy a la cumpleañera. Solo está viendo que va. Queda adentro. Mira que ahí está la alfombra todavía. Sí. La alfombra roja. Están repartiendo comida allá. Ya. Ya. Pedí pe. Ya. Ya empezaron a repartir. Ahorita que no está con la cumpleaños. Ya nos traemos. Ajá. No hay barras. Ay Dios como. Ay Dios como. No hay barras. Ay Dios como. Alteza. Ahí. A la colega. A la colega. A usted le estoy diciendo. Se le está poniendo más en frente a mí. Felicitaron a la cumpleañera. Hay micrófonos. Ajá. ¿Va animar la fiesta? Sí. A mí me la pone más en frente. Solo agarra a usted. Lo enciende y le baja eso. Usted va a animar la fiesta Hay micrófono pequeño y grande Mira más de esto hermano De dos años ¿Va a ver cómo lo va a hacer usted? A mí se me pone enfrente ¿Pero saber quién es? ¿A ver quién es? ¿A qué le dije a usted? ¿Usted me dijo? Si usted la agarró, la agarró ¿Ya no nos vas a traer comida? Porque te estás agarrando mucho la pija Claro que la pija está encima La pija está adentro ¿No la tienes entonces? El hambre te está afectando No hay que pasarte con tu primo Adentro está Ya de grande la está en una fiesta Eso ya mire El de la tienda ya ¿Vos sigo con tu manita? Mira ¿Vos detrás vas de él? ¿Vas detrás llevándolo? La pija está adentro Hasta con gusto A ver Había dicho Está adentro el pantalón No lo que está adentro ¿Vos decís? La sacamos y la sacamos Te escuchan unas rorras Ahí te cazan En el dedo Ahí está lo que sé Ahí está lo que se escuchó Y la tiene adentro Adentro la tiene A ver A ver ¿Vos para adentro? ¿Vos vamos a salir con el asolazo? Un caballo A ver si lo vas a agarrar Se lo vas a tapiscar ¿No escuchaste? No le importa No le importa Palabra Póngate Chime también ¿Cuántos de hambre? ¿Cuántos de hambre? No le importa Bueno ¿Así van a quedar? Morelia Sí Mira pues Vos tú Dios burro Yo voy a mover este carro para adelante Yo voy a ir a ver un trabajo rápido ahorita Y dejarla en la sombra Para que estén aquí afuera Ah está bien Cualquier cosa si les traen comida Tienen suerte ¿Qué p*** yo me voy a recibir? ¿Por qué no? No es que sea Esa madre es increíble Esa madre es increíble Y hablar Me voy a comer a su casa Yo si voy a ver por donde p*** me pasamos mi plato de comida Pues si Vos p*** Vos p*** ¿Qué tal es tu gastritis? Te voy a moverte ya Es una hambre Vaya La doña La doña La doña quiere estar adentro ya Le voy a pasar tortilla por tortilla No 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 Mira pues Si no le recibimos mas le va a quedar el orgullo a ella Mejor que nos quede a nosotros Le recibimos su comida Dijo que no viniera No necesitábamos a comer la comida de ella Pues si Pues si Mira el video que le agarda Pues si Ahora brava c*** contento Corazón No ¿Usted iba a comer? ¿Ya iba usted a comer? No Como vi que dijeron Allá van los dos primeros Dos muertos No 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 Yo iba para allá el coche Me iba siguiendo Lo tengo No No Nah Se la fue agarrar el coche Para que no digan Ahí la llanta El carro Mira si estaba toda De hacerlas No Entonces Ahí la comien Ajá Pues si ¿Cómo comer eso? Si no Hay una cuchara Ahí Todo lo bueno plato O sea ¿ya te dejo que la comida? No ¡Esta ¿Yle? ¡Para! ¡Para que le dure la mordida! Vamos a estar ahí. A ver. Vamos a dar una gran moronga. ¡Ah! Le pongo una gran mordida a vos. No, para que le dure la mordida. ¡Durro! ¡Vamos! Vaya, pasen para ahí. Y aquí para adelante vamos a grabar. Ah, no, aquí nomás queda. Y vamos a darles que hay que recordar también las series. Solo hay un video especial que digamos que tenemos nada más ahí. Y ahí pues ahí nomás. No, ya están felicitando el cumpleaños. Vamos a darle la abrazo. Bueno amigos, entonces nosotros vamos a entrar. Le dure la abrazo. Nos están compartiendo. Pues van a estar aquí. Y nos vemos. Bueno, entonces nos vemos.